Hola a todos, mi nombre es Raúl Gómez Martínez y seré vuestro profesor en la asignatura Análisis Integral de Empresas del Máster Universitario en Alta Dirección. Soy profesor de esta universidad desde hace más de 16 años y llevo participando en la edición online de este máster desde que se fundó. Mi perfil como profesor es eminentemente profesional, ya que anteriormente y en paralelo a mi actividad docente he trabajado en el sector financiero durante más de 20 años, principalmente en el ámbito nacional e internacional y sobre todo en el ámbito de la tecnología, participando en proyectos en mercados financieros, gestión de activos, aseguramiento de calidad software y en esta última etapa centrado en temas tecnológicos como el Big Data Analytics o las criptodivisas y el blockchain. La asignatura Análisis Integral de Empresas se apoya en los conceptos estudiados en las asignaturas anteriores para dotar al alumno de la capacidad analítica necesaria para poder hacer un diagnóstico de la situación económica y financiera a la empresa. Después de superar esta asignatura podréis saber identificar si una empresa va bien o va mal, tanto en aspectos cualitativos, las personas, la estrategia, la operativa, etcétera, como sus aspectos cuantitativos, situación patrimonial, financiera y económica, permitiéndote incluso hacer una valoración de la empresa que te permita analizar si está car, está barata, incluso emitir una recomendación de inversión. El tema de lo que estudiaremos es, primero, diagnóstico económico financiero de la empresa, donde aprenderemos a analizar la situación patrimonial, económica y financiera de la empresa. Dos, estructura financiera óptima de la empresa, donde estudiaremos si las distintas fuentes de recursos para la empresa y sus características. Y en el punto tres empezaremos la valoración de empresas. Estudiando los métodos de valoración, primero sería la valoración por múltiplos de empresas comparables, después estudiaremos la valoración de empresas por el método de descuento de dividendos y la política de dividendos óptima de la empresa y por último estudiaremos la valoración de empresas por el método de descuento flujo de caja. ¿Qué tienes que hacer para superar la asignatura? Pues deberás superar las pruebas que se han definido en la guía docente, que son seguimiento activo de la asignatura, descargar el material, visualización de las videoclases, ya sea en directo o en diferido, y esto ponderará un 10% de tu nota final. El caso práctico online, que consiste en una valoración de una empresa aleatoria a través de aula virtual, ponderará un 20% la nota final. Y un test online, que lo podrás realizar a lo largo de todo el curso, que también ponderó un 20% la nota final. El examen presencial final, con el que cerramos la asignatura, ponderará el 50% de la nota final. Espero que la asignatura te parezca interesante. Mucho ánimo y nos vemos atrás de aula virtual. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!